Buenas noches a todos, al momento de iniciar la edición de T13 Noticias, les informamos que en breve tendremos una interesante entrevista con el señor Ministro de Gobernación, Mauricio López Borges. Iniciamos con el detalle de la información de carácter nacional. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, dijo este día que el ejército de Guatemala no estará presente en lugares donde se realicen manifestaciones. Ahora las fuerzas castrenses solo accionarán en seguridad ciudadana y en combate al narcotráfico. El ejército de Guatemala ya no será parte del equipo de seguridad y apoyo en acontecimientos donde se requiere de policía nacional civil. Por ello, ya no se verá su presencia en manifestaciones o protestas. Únicamente estarán al resguardo y seguridad ciudadana, indicó el presidente de la República. El ejército fuera utilizado dentro del contexto de seguridad para brindarle la seguridad que los guatemaltecos están pidiendo a gritos en los temas de crimen organizado y delincuencia, que es lo que más nos está agobiando. Y que en los temas en donde son problemas puramente de manifestaciones populares, de temas de reivindicación o manifestaciones sociales, no se utilizará el ejército. Y es algo que nosotros estamos en esa línea. Vamos a ver si tenemos que hacerle una modificación a un acuerdo que hay en el Congreso de la República, que está desde el año 2000. Y si hay necesidad de hacer esa modificación, la vamos a proponer. A todos, buenas noches. Como lo anunciamos, hoy contamos con la presencia en nuestros estudios del señor ministro de Gobernación, don Mauricio López Bonilla. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Señor ministro, hace un momento el presidente declaraba la no presencia del ejército de Guatemala ya en el tipo de circunstancias que motivaron problemas en Totonicapán. ¿Será capaz la Policía Nacional Civil de atender este tipo de situaciones? ¿Deberá incrementar su número o el número actual es capaz de salir adelante ahora? Bueno, en primer lugar, pues, gracias por la oportunidad de poder aclarar algunas situaciones y poder explicar los planes que tenemos. Realmente, hoy día, la policía se ve muy limitada para muchas cosas y eso ha hecho que la presencia del ejército sea esencial como respaldo, como apoyo. Le quiero contar, el presidente lo decía ayer, nosotros hemos participado hasta la fecha en 338 operaciones para desalojos, desbloqueos de carreteras, tratamiento de algunas manifestaciones, recuperación de edificios, todo lo que tiene que ver con orden público y el ejército ha participado como reserva en un 25% de ellas. El resto se ha trabajado únicamente con las FEP, con las fuerzas especiales policiales. Nunca hemos tenido ningún problema porque tanto la PNC como el ejército seguimos protocolos de seguridad que están vigentes, que forman parte de la doctrina policial en cualquier parte del mundo y, paralelo a ello, hemos participado en más de 800 operaciones contra delincuencia y crimen organizado, en donde el papel del ejército ha sido crucial. Pongo un ejemplo que es cuando trabajamos un día domingo la desarticulación de una clica en canalitos, toda la seguridad perimétrica del lugar la llevó a cabo el ejército, todo el aseguramiento de las rutas de escape o vías de aproximación para que pudiéramos entrar con los fiscales, los investigadores de la PNC, del DEIC, a poder realizar los allanamientos que desarticularon toda la clica. Entonces, es importante el papel. Lo que pasa es que en Guatemala el número de policías que debiéramos tener está muy por encima de lo que realmente tenemos. Y esa es una situación que nosotros tenemos que trabajar. Perdón, señor ministro, usted mencionó protocolos. ¿Se hará una revisión de estos protocolos ahora? Sí, hemos hecho una revisión de los protocolos. Esos forman parte de la doctrina policial en cualquier parte del mundo. Los protocolos se establecen cuando uno lleva al tratamiento de un tema, de un bloqueo, la toma de un edificio, como corresponda, como parte de la manifestación, manifestaciones sociales. Y aclaro porque es muy importante decirlo. Nuestra línea de protocolo no criminaliza la protesta social, como dicen interesadamente algunos analistas con un sesgo ideológico. Ni tampoco estamos negando ni reprimiendo un derecho constitucional que implica libre asociación y además derecho de petición. Lo único es que cuando entramos a problemas como bloqueos, esto ya tiene efectos colaterales hacia el resto de ciudadanos y eso sí nos crea problemas. Entonces, en los protocolos, llegamos a un lugar que dice el protocolo, la primera fase del protocolo es la negociación. Hay uno o dos policías que están especializados en eso con el contingente, que se adelantan, hablan con los líderes, les indican que la actitud que están tomando, pues no es la más adecuada, que puede caer en algo ilegal. Les conminan a que lo piensen, a que abandonen el lugar, que la presencia de la fuerza pública es precisamente para inducirlos a que abandonen esa posición. Los mismos líderes también vienen y le dicen a la policía, mire, estamos aquí por tales y tales motivos. Incluso las fotografías muestran a los negociadores rodeados en muchas ocasiones por los mismos líderes que le están hablando. Eso lleva a una retroalimentación. Ese proceso de negociación muchas veces tarda una, dos, tres o hasta cuatro horas, tiempo en el cual ganamos espacio para que pueda haber alguna mesa de negociación. Esta es la dinámica que se sigue a nivel de la presidencia. La segunda fase sería una fase que le llamamos de prevención. En esa fase de prevención se forma la fuerza policial ya en línea, previo a que vaya a entrar en acción. Y esta es una situación en donde ya se colocan todos sus equipos, están con sus escudos, su casco, llevan equipos no letales, un batón, algunas bombas lacrimógenas o algunos dispensadores, pero hasta ahí llega el tema. La tercera fase del protocolo es lo que le llamamos la intimación. Se asegura entonces ya que se da 15 minutos para entrar en acción y la última sería la intervención. Como usted puede ver, hay toda una línea de acción. No actuamos de entrada, no llegamos de una vez a la acción o a la intervención, sino que hay todo un proceso. Es interesante conocer todo este protocolo, señor ministro. ¿Sucedió eso exactamente en total y capaz? Absolutamente. ¿Hay alguna responsabilidad compartida? ¿En qué momento se produjo la situación de esta naturaleza? Mire, desafortunadamente este hecho, que nosotros lo llamamos un incidente fortuito, por cuanto ya no esperábamos que ocurriera nada, se da una hora después de que el señor presidente gira sus órdenes a través de mi persona, de que retiremos, porque ese era el acuerdo con los líderes que estaban reunidos, que se iban a reunir con él en casa presidencial, que nosotros retirábamos a la policía y al ejército de los lugares en donde estuviéramos, de los seis puntos, de los seis puntos le quiero contar que solo en dos había antidisturbios del ejército en situación de reserva.